En la decisión de Vox de retirar la comisión de estudio, yo creo que únicamente se puede decir que es evidente que Vox no defrauda. Registraron una comisión de estudio para hablar de las residencias. Nosotros estábamos pensando, y así lo habíamos dicho, que lo más adecuado era una comisión de investigación para poder llegar al fondo del asunto, porque además era lo que demandaban las familias y la sociedad madrileña, y porque pensamos que tenemos y tiene la sociedad madrileña todo el derecho del mundo a saber lo que pasó, y creo que solo un culpable puede intentar destruir pruebas y solo un cómplice, que es en este caso Vox, puede tratar de permitirlo. Tenemos muchas dudas a nivel formal, a nivel jurídico, de que Vox pueda retirar unilateralmente del orden del día una propuesta de comisión de estudio, que no es una iniciativa al uso, no es una PNL, es una iniciativa diferente. En todo caso, lo que sí que quiero reiterar es que hemos visto que la posición de Vox era un absoluto paripé y que la derecha ni siquiera quiere hacer esa comisión de estudio, y yo creo que es una prueba más de cómo la derechita cobarde es capaz de jugar cruelmente con las expectativas de las familias que han perdido a un ser querido. Y nos gustaría saber cuál ha sido evidentemente el trato que les ha dado a cambio el Partido Popular a Vox para que retiren esa comisión, pero lo que creo que al final lo acabaremos sabiendo, pero lo que sí que parece claro es que esto ha sido una mera instrumentalización del dolor de los familiares de los fallecidos a cambio de algo, y yo creo que eso es bastante indecente, y a mí, como política que lleva poco tiempo en el parlamentarismo, lo cierto es que me repugna que se utilice el parlamentarismo para este tipo de trilerismos parlamentarios a cambio de sacrificar el dolor de las familias o utilizar a las familias para ello. Y vaticino a decir que estoy convencida de que el Partido Popular, de nuevo, con la mesa de la Asamblea, con ese control que tienen sobre la mesa de la Asamblea, permitirá la retirada de esa comisión de estudio sin que ni siquiera se vote en el Pleno. Lo que tenemos claro desde Unidas Podemos es que vamos a seguir exigiendo que se investigue, que se esclarezca la verdad para que haya justicia, para que haya reparación y para que haya no repetición, para que se aplique los principios fundamentales de los derechos humanos, aún a riesgo de que nos sigan diciendo que no. Ha habido 7.291 fallecidos, pues como si tenemos que registrar 7.291 veces esa comisión de investigación.